Mínimo un empate y que gane Arabia Va a ser complicado el juego Va a ser complicado, pero si empatamos y Arabia gana, ya todo depende de México en el tercero Híjole, pues sí, como tú dices, bastante complicado por el hecho de que Argentina se juega todo Pero, pues bueno, nosotros también sabemos que si no se gana va a ser muy complicado Que incluso podríamos quedar prácticamente fuera Entonces yo creo que los dos equipos tienen que salir agresivos Espero que México salga con el mismo estilo de juego que salió ante Polonia Y no solamente esperar a Argentina, sino también a proponerlo Porque ya vieron que se le puede hacer goles a Argentina Que defendiendo cometen errores Y, pues bueno, espero que tal vez tenga un poquito más de contundencia México Y un poquito más de claridad en línea de frente Y no solo chispazos, sino que, pues vaya, tengan disparos a gol Y puedan caer los goles ante Argentina Mañana un partido muy complicado para México contra Argentina ¿Qué piensas? La verdad es que es un partido bastante difícil Yo creo que en este partido se define si México puede clasificar a una siguiente ronda Esperemos que así sea Yo creo que lo más realista es que México pueda esperar un empate Si bien nos va por ahí rescatar una victoria Pero creo que Argentina viene con un hambre bastante grande Entonces, un muy buen partido de mañana ¿Qué pronóstico para mañana? Partido difícil México-Argentina 2-1 México Con goles Vega Y el otro Funes Mori Funes Mori Arriba rayados Arriba rayados, bueno Oye, ¿pronóstico para el Argentina-México? Pronóstico, yo pienso que quedan 1-1 1-1 ¿Goles de? Goles de México, de Alexis Vega Y de Messi, de Argentina Sí, 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 presiona Pero creo que estamos presionados ellos ahorita en este momento Ellos traen toda la presión, hay que aprovechar eso ¿Cuál sería tu pronóstico? Pues, a ver si en una descolgadita les metemos un golecito ¿Y así 1-0 nos vamos? Con 1-0 nos voy, hombre Sí, con 1-0 Débolo ¿Qué pasa? Gracias.